Estamos de vuelta, ¿cómo estamos? ¿Qué hemos visto hasta ahora en termodinámica? Hemos visto las tres leyes de la termodinámica, la cero, la uno y la dos. El tercer principio de la termodinámica ya hemos dicho que es útil, pero no lo vamos a aplicar en termodinámica. Hemos visto ecuaciones de estado, primera y segunda ley, la ecuación fundamental de la termodinámica, evaluación de propiedades de sustancias puras y equilibrio de fases. Todo para concluir en cómo evaluar propiedades de sustancias puras. Porque después, cuando empezamos a ver sus aplicaciones en ciclos motores, en máquinas térmicas, vimos que fuera de la deducción de lo que es la primera ley de la termodinámica, todo se basa en calcular transformaciones. Y calcular una transformación, como son funciones de estado, implicaba calcular el valor inicial, el valor final, evaluar las propiedades que necesitáramos, energía interna, entropía, de esos puntos, y la primera ley de la termodinámica me permitía calcular cuánto valía el calor o el trabajo. Todo ese análisis de máquinas térmicas estaba basado en el concepto de transformación. Esto era cómo pasar un sistema de un estado a otro. Nosotros ya vimos transformaciones, las tres transformaciones derivadas de la ecuación de estado, la transformación isobárica, isocórica, isotérmica. Y cuando empezamos con ciclos motores, vimos que una consecuencia del ciclo de Carnot, que ustedes ya vieron, porque ustedes ya vieron el ciclo de Carnot en física 2, había transformaciones adiabáticas. La transformación adiabática también la llamábamos isoentrópica, que sería un nombre más ajustado. Era una transformación entropía constante. Pero fuera de que la entropía se mantenía, nosotros podíamos mantener en esa transformación cómo evaluar las propiedades. Antes de seguir con las etapas que nos faltan de termodinámica, vamos a hacer un análisis particular de esta transformación isoentrópica, en la cual voy a invertir, mal que me pese el sentimiento íntimo, la idea general que queremos transmitir desde termodinámica, que es ir de lo más general, el cumplimiento de las leyes, a casos concretos particulares. Siempre nos preocupamos y nos esforzamos por evaluar las propiedades lo más exactamente posible. Sin embargo, hay un análisis interesante que se puede hacer en esta transformación isoentrópica, sobre todo de compresión, aplicado a gases, en forma particular, en donde hay una serie de consecuencias que son aplicables en el rango de las restricciones que nosotros vamos a poner, de las suposiciones que vamos a hacer, pero sus consecuencias nos pueden guiar en el tratamiento de la compresión isoentrópica. Entonces vamos a analizar más en detalle esta transformación y por eso el tema es compresión, compresión de gases, que es lo que voy a desarrollar ahora. Para arrancar el tema del análisis de la compresión, voy a hacer un análisis más detallado de la transformación isoentrópica. Compresión. Nosotros estábamos acostumbrados y deberíamos salir de esta mala costumbre de trabajar todo en el diagrama PV. No era el único diagrama, los otros dos diagramas termodinámicos son el temperatura-entropía, el presión-entalpía, todos tienen ventajas y desventajas. Nosotros estamos usando el PV, lo heredamos desde ecuaciones de estado. Porque si nosotros podíamos entender en el diagrama presión-volumen molar, ahí teníamos muy en claro, entre comillas, que podíamos aplicar una ecuación de estado. Aunque ese concepto de aplicar una ecuación de estado, en realidad se aplica sobre cualquier diagrama, porque jamás dijimos que la ley cero-termodinámica se aplicaba en los diagramas PV. De hecho, también hemos hecho los diagramas de fase, presión-temperatura. La diferencia básica es que presión-temperatura eran dos variables intensivas propias, intrínsecas, mientras que presión-volumen en presión-volumen molar, teniendo en cuenta que tarde-temperno viene a estar conocer el tamaño del sistema, cuántos moles tiene. Entonces, en el diagrama PV, nosotros esquematizábamos la transformación isoentrópica entre un volumen molar 1 y un volumen molar 2 entre una presión 2 y una presión 1 y nosotros decíamos que si aumentamos la presión, estamos haciendo una compresión. Tengo que agregar qué tipo de curva es, porque así, vista tal como está escrita, yo no sé si en esta curva se mantiene la entropía constante o la temperatura constante, porque si yo hubiera hecho el diagrama de temperatura constante, también hubiera hecho una curva en donde yo había planteado T igual a constante y también es una curva. Entonces, así, dicho solo las curvas, en estos diagramas presión-volumen tengo que agregar algo más de cómo vinculo el estado 1 con el estado 2. Suponiendo que este es el 1, este es el 2. Incluso, en el diagrama de fases, en el PT, las curvas que yo trazaba tenía que decir algo más. Esto es, en el diagrama de fases yo decía esta curva representaba condiciones de equilibrio de fases, condiciones en donde había dos fases en equilibrio en mi sistema. Podía haber tres en un punto triple, pero que tenía que haber las curvas representaban condiciones de dos fases en equilibrio. Acá también, las curvas, las transformaciones que yo puedo expresar en estos diagramas, tengo que indicar cuál es la condición con la cual yo estoy encontrando cómo pasar del estado 1 al estado 2, cómo es la transformación. Dado que el diagrama que yo voy a analizar ahora es la transformación isoentrópica en un diagrama PB, para encontrar las relaciones que cumplen, que cumple esta curva en este diagrama a entropía constante, me es conveniente plantear que la entropía que es la que yo voy a mantener constante es una fronción de la presión y el volumen. Se entiende en todo mi desarrollo a continuación que el volumen es el volumen molar. Lo que pasa es que si yo le agrego la M a todos los desarrollos que voy a hacer me va a quedar 20 páginas. Entonces, van a tener que aceptarme que el volumen que yo voy a escribir lo voy a escribir como volumen pero en realidad es el volumen molar. Esto no es un trabajo nuevo, esto ya lo deberían saber, así que lo dejo para ustedes para que encuentren cuánto vale la dependencia de la entropía con respecto a la presión y volumen porque este es un tema que ya lo he evaluado. Pero por las dudas y dado que yo tampoco me acuerdo cuál es la fórmula, tengo cinco minutos o treinta, vamos a ver cuánto tiempo demoramos en desarrollar el análisis de la entropía en función de la presión y volumen. Para ello, tampoco me estoy acordando en este momento, igual que ustedes, cómo era el desarrollo fundamental y el desarrollo fundamental partía de escribir las ecuaciones fundamentales, la ecuación fundamental de la termodinámica, el diferencial de E es igual a T diferencial de S menos T diferencial de B, el diferencial de H era igual a T diferencial de S las dos positivas más B diferencial de P, el diferencial de A las dos negativas menos S diferencial de T menos P diferencial de B, el diferencial de G que variables naturales son T y P menos S diferencial de T más B diferencial de P, las dos ecuaciones derivadas despejadas de la entropía, el diferencial de S es igual a, y lo despejo de la primera ecuación, 1 sobre T diferencial de E, paso el menos con el más, más P sobre T diferencial de B y de la derivada de H, el diferencial de S es igual a 1 sobre T diferencial de H menos P sobre T diferencial de P las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿está bien? que eran la derivada de la temperatura con respecto al volumen manteniendo manteniendo la entropía constante es igual a menos la derivada de la presión con respecto a la entropía manteniendo el volumen constante. Es la ecuación de Maxwell derivada de la primera. De la segunda, la derivada de la temperatura con respecto a la presión manteniendo la entropía constante las dos son positivas es igual a la derivada del volumen con respecto a la entropía manteniendo la presión constante. La derivada de A la ecuación de Maxwell es derivada de A las dos son negativas las dos de Maxwell son positivas. La derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante es igual a la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Y la derivada de G la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante es igual a menos porque tenía un signo más y menos la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Esto más la fórmula de transformación de derivación de funciones implícitas más las definiciones de CP y CB constituiría el cuerpo de ecuaciones que yo necesitaba para hacer el desarrollo. Entonces si la entropía era función de PIB el diferencial de S es la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo el volumen constante diferencial de P más la derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo la presión constante diferencial de D. y todo el problema radica en cómo encontrar estas derivadas. Lo primero que nosotros decíamos era que si yo tengo derivada de entropía y arranco por la primera de la entropía con respecto a la presión al volumen constante me tengo que fijar si la tengo en Maxwell. Si la tengo en Maxwell es la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo el volumen constante es esta pero la inversa de esta. O sea que la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo el volumen constante es igual a menos la derivada del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante porque esta es esta pero la recíproca. S APAD es eso. Sigo el desarrollo de la derivada de la entropía con respecto a la presión ahora tengo que encontrar el volumen con respecto a la temperatura a entropía constante. ¿Qué problema? Porque no sale de una ecuación de estado porque es entropía constante. En estos casos lo siguiente que yo tenía que hacer era ver si lo podía obtener del diferencial de entropía el problema es que esto me va a hacer un razonamiento en círculos en este caso cuando tengo la entropía y utilizo estas dos ecuaciones de Maxwell antes de explorar eso tengo que explorar la fórmula de transformación la fórmula de transformación de funciones implícitas me diría que la derivada del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante por la derivada de la temperatura con respecto a la entropía manteniendo el volumen constante por la derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante es igual a menos 1 si la hice bien es temperatura con temperatura entropía con entropía volumen con volumen S B y T eso significa que la derivada del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante es igual a menos y paso esto al otro miembro ¿está bien? paso esto dividiendo y esto también lo tengo que pasar dividiendo pero al revés o sea si este factor lo paso al divisor me queda la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante por la derivada de la entropía por la derivada de la entropía por la derivada de la entropía con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. O sea, paso esto dividiendo, pero lo paso en numerador y ambos son derivados de la entropía. Ahora sí tengo que ver si yo puedo obtener estas derivadas de la entropía con respecto al volumen de alguna de estas expresiones. ¿Está bien? Bien, antes de eso también me tengo que fijar si esto no está en una ecuación de Maxwell. Entropía con respecto a la temperatura, volumen. Entropía con respecto a la temperatura no hay. Pero entropía con respecto al volumen a T constante es esta y por consiguiente la voy a terminar en una ecuación de estado. Y me queda por resolver la temperatura, la entropía, la derivada de la entropía con respecto a temperatura a volumen constante. Esta la tengo que ver si la puedo sacar de esta o esta, de los dos diferenciales de S. Y la pregunta es cuál de los dos uso. En teoría puedo usar cualquiera de los dos. Pero si es a volumen constante, me conviene de la primera. Porque a volumen constante el diferencial de B es cero. Entonces, si el diferencial de entropía es 1 sobre T, de diferencial de E, más P sobre T, diferencial de B, y yo diferencio, divido ambos miembros por el diferencial de T. Y lo hago a volumen constante, como me lo pide aquí. Encuentro que esta, la derivada del volumen con respecto a temperatura a volumen constante, es cero. Y esto, la derivada de la energía interna con respecto a temperatura a volumen constante, tenía un nombre. Se lo llamaba Cb. O sea que esta es igual a Cb sobre T. Poniendo esta derivada de la entropía con respecto a temperatura a volumen constante. Aquí. Me queda que la derivada del volumen con respecto a la temperatura a entropía constante, es igual a menos Cb sobre T. Y el denominador es la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Bien. Esta derivada del volumen con respecto a la temperatura, derivada del volumen con respecto a la temperatura a volumen constante, es lo que yo tengo que poner aquí y tengo que observar el signo menos. O sea que la derivada de la entropía con respecto a la presión, a volumen constante, la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante, es igual a menos Cb sobre T dividido la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Bien. Como me estoy quedando sin pizarrón, ustedes están viendo que yo estoy usando Word como pizarrón porque no me iba a alcanzar un pizarrón, ¿está bien? esta derivada de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante. Ahora voy a hacer el análisis equivalente, pero para la entropía con respecto al volumen a presión constante. La derivada de la entropía con respecto al volumen a presión constante va a ser igual nuevamente a ver si no la tengo en alguna ecuación de Maxwell. O sea, voy a repetir todo lo mismo. Y resulta ser que la derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo la presión constante es la otra ecuación de Maxwell, la derivada de H, la obtenida de H. ¿Está bien? Entonces es igual a, con signo más, ¿está bien? Porque esta ahora eran las dos positivas, entropía a volumen a presión constante, es igual a la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante. O sea, es la ecuación de Maxwell, pero la recíproca de esta. Y nuevamente, haciendo uso de la fórmula de transformación, que es lo mismo que hicimos en la etapa anterior, la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante, por la derivada de la temperatura con respecto a la entropía manteniendo la presión constante, por la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante es igual a menos uno. Si está bien escrita, T, S, P, S, P y T. O sea, están todos cruzados. Entonces, la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo la entropía constante es igual a menos, esto lo paso al denominador, la derivada de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante, en el numerador, la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. Y nuevamente me fijo, ¿qué puedo sacar de acá? La entropía con respecto a la presión a temperatura constante sale de la ecuación de Maxwell. Y de acuerdo a la ecuación de Maxwell es menos la derivada de BATAP y con eso se cierra. O sea que esta la tengo. Y con ese signo menos voy a tener que cambiar el signo. Y tengo que analizar la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Cómo hice recién para calcular esa? La saqué de acá, de la entropía en función de la energía interna y P y B. Pero ahora tengo que derivar a P constante. Así que la que me conviene es el diferencial de la entropía obtenido de H, despejado de la entalpía. Entonces, si el diferencial de S es igual a 1 sobre T diferencial de H, menos B sobre T diferencial de P, y yo divido ambos miembros por el diferencial de T, y lo hago a P constante. Este término es cero porque es a P constante, su diferencial de P es cero. Y la derivada de H con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, es Cp. O sea que esta derivada es igual a Cp sobre T. O sea que la tengo que volcar acá, y me queda que la derivada de la presión con respecto a la temperatura a entropía constante, es igual. Este menos se me iba. Me queda Cp sobre T, dividido la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Esta derivada de la presión con respecto a la temperatura a entropía constante, esta derivada de la presión con respecto a la temperatura 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 a la constante, o sea, se me corre, bueno, es porque estoy corriendo yo mi pizarrón, la derivada de la entropía con respecto al volumen a P constante, o sea que esto es esto, esto es eso. Estoy en condiciones entonces de rehacer con esta expresión y con esta expresión venirme a esta expresión. Entonces me queda que el diferencial de S es igual a CB sobre T dividido la derivada de P con respecto a TAB diferencial de P más la derivada con respecto a B más la derivada que es CB sobre T derivada de B a T a P diferencial de B o sea que me ha quedado una expresión de la el diferencial de la entropía se me corre, el diferencial de la entropía en función de la presión y el volumen calculable a partir de una ecuación de estado que me dé la derivada de P a T a B y la derivada de B a T a P CP y CB bien para qué estoy haciendo esto me olvidé no, no entendí me, 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 me copé con todo esto de de todas las derivadas y la ecuación de macho y todo lo demás pero era que yo tenía un diagrama presión-volumen y en este diagrama presión-volumen yo quería mantener la entropía constante para mantener la entropía constante yo quise poner la entropía en función de la presión y el volumen puse la entropía en función de la presión y el volumen ahora bien si es a entropía constante el diferencial de S es igual a cero es una isoentrópica si el diferencial es cero esto es igual a cero ¿está bien? y separando variables ¿está bien? separando variables me queda que paso me queda C B sobre T dividido la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante diferencial de P es igual a menos Cp sobre T la derivada de el volumen con respecto a la temperatura a presión constante diferencial de B y si yo paso el diferencial de B al otro miembro porque estoy haciendo el diagrama presión-volumen el volumen sería la variable independiente me quedaría que la derivada de la presión con respecto al volumen y le cambio el significado porque es a entropía constante es igual a esto se me simplifica con esto entonces me queda la presión esto paso dividiendo me queda Cp sobre Cb porque paso esto dividiendo por con un signo menos con un signo menos esto lo tengo que pasar al numerador la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante dividido la derivada del volumen porque esta queda en su lugar la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante pero aquí hay una cosa rara un cociente de dos derivadas es P a T a B B a T a P que me suena raro no habrá una derivada a ver si yo esto lo paso al numerador o simplifico los diferenciales de T pero no es simplificarlo porque tengo que usar la fórmula de transformación la derivada de la presión con respecto al volumen a temperatura constante por la derivada del volumen con respecto a la temperatura por la presión por la derivada a la temperatura con respecto a la presión manteniendo el volumen constante es igual a menos 1 o sea esto era volumen temperatura presión PBT bien es la derivada de la presión con respecto a la temperatura o sea que esto la mando al numerador es igual a menos por este signo menos esta la mando al numerador la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante y esta la mando al denominador la derivada del volumen con respecto a la temperatura a la presión este cociente es el de arriba lo que me queda es que es la derivada de la presión con respecto al volumen a T constante o sea la derivada de la presión con respecto al volumen a temperatura constante es igual a menos este cociente o sea que yo puedo reemplazar esto allí observo un problema de signos y me queda que la derivada de la presión con respecto al volumen manteniendo la entropía constante es igual a CP sobre CB por la derivada de la presión con respecto al volumen a temperatura constante esta y esta tienen significados propios primero la derivada de la presión con respecto al volumen a entropía constante es la pendiente de esta curva o sea que si yo tengo un diagrama presión volumen la pendiente de la curva que es la derivada de la presión con respecto al volumen manteniendo entropía constante o sea es la pendiente de la curva de presión volumen a entropía constante la pendiente es esta pero es positiva y acá es negativa ¿qué pasó? el problema viene del signo de la derivada de P a T a B resulta ser que a medida que el volumen disminuye la presión aumenta o viceversa o sea que en todos los diagramas que nosotros habíamos hecho de mientras lo hiciéramos en gases diría yo si estaba en gases si estaba en gases ¿está bien? este es un PT o en el diagrama PB como esta es una derivada a temperatura constante yo tengo que trazar un isoterma y las isotermas aquí eran así 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 esto es T constante esta curva de temperatura constante su derivada la derivada de la presión con respecto al volumen manteniendo temperatura constante la pendiente de esta curva o era cero o sea había equilibrio de fases porque se mantenía temperatura constante o las pendientes de estas curvas son siempre negativas como son siempre negativas las de las isotermas esta derivada siempre es negativa los CP siempre son positivos mayores que cero porque en cero Kelvin valen cero pero fuera de cero Kelvin son siempre positivos mientras no estemos con algunos de esos análisis ya sé usted me ha decir análisis no se olviden que la temperatura puede ser negativa bueno no el CP siempre es positivo el CP siempre es positivo la pendiente de esta curva siempre es negativa o sea que estas curvas de entropía constante son siempre igual que la temperatura constante de pendiente negativa si a eso le agrego que un par de demostraciones que para usted ya debería ser bastante obvia la diferencia entre CP y CB era igual a toda una expresión que la dejo para que ustedes lo deduzcan y no lo deduzcan porque ya lo hemos deducido 20 veces lo que sí digo es que de acuerdo a esa deducción CP es igual a CB más una expresión o sea que siempre el CP es mayor que el CB o sea siempre este número es mayor que uno y el cociente siempre es mayor que uno porque CP siempre es mayor que CB entonces 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 nada lo dejo ahí pendiente en esta transformación isotérmica ¿está bien? la pendiente de la isotérmica es la derivada de P con respecto a VAT ¿está bien? la pendiente de la transformación isoentrópica es CP sobre CB por esa misma derivada pero como el CP sobre CB es mayor que uno ¿está bien? la pendiente de las transformaciones isoentrópicas son siempre mayores que las de las transformaciones isotérmicas porque el cociente CP sobre CB es mayor que uno ¿qué consecuencias tiene? que si yo pusiera en un punto desde un punto B1 B1 y viera dos transformaciones que pasan por ese mismo punto las dos transformaciones tienen pendientes distintas y tienen pendientes distintas en el mismo punto ¿cuál es el que tiene la mayor pendiente? primero pendientes negativas ¿y cuál es la que tiene la mayor pendiente? ¿está bien? la isoentrópica con respecto a la isotérmica la pendiente de la transformación isoentrópica es mayor que la pendiente isotérmica así que no me queda más remedio que decir que esta curva que es esa curva es a T constante y esa curva es a S constante y agrego que cualquier otra transformación que yo tenga que no sea isotérmica que no sea isoentrópica va a caer dentro de esta o sea si la transformación es isoentrópica con una eficiencia isoentrópica entonces su resultado va a tender a ser isotérmica cuanto más eficiencia isotrópica tiene o menos eficiencia isotrópica tiene más tiende a la transformación isotérmica entonces cualquier otra transformación que yo haga partiendo del punto 1 de volumen y presiones 1 va a caer en esta zona va a ser una transformación que cae en esa zona entre la adiabática que es esta la isotérmica cualquier otra transformación que no sea ni adiabática ni isotérmica va a caer dentro de estos dos extremos bien eso es con respecto a la pendiente ¿está bien? veamos que podemos hacer con respecto a la curva en sí mismo hasta acá todo mi desarrollo no he hecho ninguna suposición no digo que el CP sea constante esto viene de la definición de CP porque acá estuvo involucrada la definición de CP como la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura de la presión constante yo acá no he hecho absolutamente ninguna suposición las pendientes no importa el fluido que sea mientras la transformación es isotérmica las ecuaciones que son esta que estaba recuadrada o su pendiente que es esta son exactas ¿está bien? el problema es que para integrar esta expresión y encontrar la curva correcta yo necesito integrar con una ecuación de estado que me dé esto y con un CP y un CB que me dé que sea función de temperatura ¿está bien? entonces eso ya se lo pueden imaginar si yo tengo que integrar un CP y un CB que es función de P y P o T y B o de B y P me da lo mismo pero acá tiene que ponerse P y CB como las funciones variables independientes son P y B como puse que S era igual a S de P y B todo tenía que estar función de P y B o sea que esto quería decir que T era una función de P y B ¿está bien? o sea que si el CP es función de T T es función de P y B o sea que porque tengo que llevarlo todo a P y B porque porque son las dos variables que yo elegí como independientes ¿está bien? o sea que tengo que llevar lo CP y lo CB que dependan solamente de P y B en la cabeza me da la impresión de que si debo poder y Marca todo lo puede y Ingeniero Fonseca todo lo explica pero no se me ocurre muy bien cómo o sea yo sí me ocurre que debe ser algo grande debe incluir root, integral y derivada y una ecuación de estado que ni siquiera lo he explicitado porque acá la tengo a las dos o sea la ecuación de estado que no se olviden que si está explícita en P una analítica esta la calculo pero esta la tengo que sacar por derivación de función implícita ¿está bien? y si está explícita en B entonces esta la puedo sacar pero esta la tengo que sacar de derivación de función implícita o sea o sea es un lío entonces estas dos expresiones cuadradas son exactas ¿está bien? o sea estas y esta son exactas pero para seguir con las conclusiones o sea todo esto fue un gran tema que cierro acá como las transformaciones isoentrópicas ¿está bien? que sería el tema del subtítulo de lo que estoy hablando acá de compresión todavía no estoy hablando nada de compresión porque veo todo lo que estoy desarrollando a partir de aquí es transformaciones isoentrópicas ¿está bien? hasta aquí vamos a ver y acá viene lo cuestionable y discutible de todo mi análisis una dos fuertes dos fuertes suposiciones extremadamente fuertes no es el estilo de termo así que dejo asentado que de acá en adelante las conclusiones que sacan los desarrollos que voy a hacer están sumamente restringidos suposición gas ideal cp y cb constantes constantes quiere decir que no son funciones ni de t ni de p ni de b ni nada ¿no? o sea son números constantes valores medios ¿está bien? si es con estas dos suposiciones y el gas se puede modelar con una ecuación de estado de gas ideal entonces pb es igual a rt y yo necesito voy a traer esta ecuación el diferencial de s es igual a cb sobre t la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante diferencial de p más cp sobre t por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante diferencial de b yo necesito la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante o sea que la presión con respecto a la temperatura la presión es igual la presión diferencial de b la presión es igual a rt sobre p sobre b sobre b la presión igual a rt sobre b τ la presión la presión con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a r sobre b y si b es igual a rt sobre p paso la p dividiendo la derivada del volumen con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante es igual a R sobre P, porque estoy derivando con respecto a la temperatura. Entonces me queda CB sobre T, dividido R sobre B, diferencial de P, más CP sobre T, dividido R sobre P, diferencial de B. Si es isoentrópica, es igual a cero. O sea, diferencial de S es igual a cero. Si es así, entonces paso, despejo el diferencial de P, paso todo al otro miembro. Ustedes ya están viendo que puedo simplificar las temperaturas porque es un factor común que sale afuera es igual a cero. Trasco factor común R, que también es igual a cero. Me queda 1 sobre B, así que me queda CB por B diferencial de P, más CP por P por diferencial de B es igual a cero, porque es 1 sobre P, 1 sobre B. Me queda diferencial de P es igual a menos cero. Paso el C por P, paso el C por P, por diferencial de B, sobre CB por B, y diferencial de P sobre P. Paso el P dividiendo, es igual a menos CP sobre CB por diferencial de B sobre B. Eso significa que el diferencial del logaritmo de P es igual a menos CP sobre CB, diferencial del logaritmo del volumen. Integro, ¿Está bien? Antes de integrar, voy a integrar, ¿Está bien? La integral entre P1 y P entre B1 y B. De esta expresión es igual al logaritmo de P sobre P1 es igual a menos, y solamente, 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 si el CP sobre CB son constantes y los puedo sacar fuera de la integral, que es mi segunda condición que yo puse, que fuera la ecuación de estado de gases ideales, y que fueran constantes, y que fueran constantes, si es así, me queda CP sobre CP sobre CB, logaritmo de B sobre B1, ¿Está bien? Por propiedades del logaritmo, esto es igual al logaritmo de esto al exponente, o sea, el factor de logaritmo al exponente, o sea, que me queda logaritmo de P sobre P1 es igual al logaritmo de B sobre B1 a la menos CP sobre CB. Siendo dos logaritmos, se simplifican, ahora sí los puedo simplificar, y me queda que P sobre P1 es igual, el signo menos del exponente me invierte el cociente, es igual a B1 sobre B, elevado a la CP sobre CB, elevado a la CP sobre CB, y si yo desarrollo este exponente, y paso el P1 al otro miembro, y el B al otro miembro, me queda que P por B a la CP sobre CB, es igual a P1, B1 a la CP sobre CB. Este cociente, CP sobre CB, le voy a dar un nombre, coeficiente adiabático, ¿Está bien? Observen que para encontrar este coeficiente adiabático yo he hecho una fuerte, muy fuerte suposición, que CP y CB son constantes. Razón por la cual esta propiedad es aproximada. Ustedes están en perfectas condiciones de sacarla exactamente, pero no la puedo sacar exactamente en este desarrollo, porque en este desarrollo yo no gano generalidad si yo digo que este gama fuera función de T, porque CP es de T, CB es de T, ¿Está bien? No gano generalidad en absoluto porque su uso como exponente está absolutamente limitado por el hecho de que yo lo saqué fuera de la integración por ser constante. O sea que hay una suposición previa que yo hice que era que los CP y CB eran constantes independientes, independientes de temperatura, presión y volumen. Entonces, no gano, y de hecho es incorrecto ponerlo estrictamente en función de T, o T, P, o T y B a los CP para poder encontrar gama, porque en su, si yo lo uso como exponente, que me quedaría P por B a la gama, P1 por B1 a la gama, que es una constante, ¿Está bien? Es solamente si esto era constante. Así que lo que normalmente hacemos, dado que no tengo los CP constantes, he hecho un enorme esfuerzo para que no sea constante y tengo todas las tablas para poder ir a la estimación y todo lo demás, es lo calculo a una temperatura media. O sea, yo tengo que tener una idea, me basta con una idea de en qué temperatura estoy haciendo este desarrollo, tomo una temperatura media, a ese valor calculo el CP y el CB, lo evalúo y con eso saco el gama, porque el gama tiene que ser constante, no puede ser función de T y de B, no es, es el objeto. Si quieren hacerlo correctamente, ¿qué tienen que hacer? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Cómo que no saben cómo hacerlo? El estudiante de termodinámica tiene que ser, de ingeniería química, tiene que ser perfectamente capaces de calcularlo exactamente. Y todo lo que tienen que hacer es volver a esta recuadrada amarilla y resolver esta ecuación diferencial igualando la cera. ¿Está bien? O sea, a ver, tampoco es tan complicado, porque ustedes pueden integrar esta entropía, o sea, si esto lo tengo que hacer con Matcat, yo integro esta expresión, encuentro la entropía, ¿está bien? Al integrar esto, yo todo lo que tengo que hacer es encontrar, me queda una función de P y de B, que Matcat le digo que es igual a cero, con las integrales correspondientes, que Matcat se encuentre de calcular las integrales, problema Matcat no es el problema mío, encuentro entropía en función de P y B, encuentro esta, le digo, vale tanto, porque la entropía se mantiene constante, isoentrópica, entonces hago un root para despejar la P o la B. Si hago un root para despejar la P en función de B, tengo la curva. Resolución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, me resulta bonito decir que para las transformaciones isoentrópicas, P por B a la gama es una constante. Teniendo en cuenta que para la transformación isotérmica, para la transformación isotérmica de gas ideal, como la temperatura se mantiene constante, el producto PV se va a mantener constante, si esto es transformación adiabática, y la transformación isotérmica es P por B, igual a P1 por B1, igual a constante, cualquier transformación intermedia, que no sea ni isotérmica ni adiabática, va a tener un exponente que yo voy a llamar P por B a la m, igual a constante, igual a P1 de 1 a la m, donde m sea mayor que 1 y menor que gama. ¿Por qué gama siempre era mayor que 1? ¿Por qué CP siempre era mayor que CD? Porque la diferencia existe siempre, ¿está bien? Si era un gas ideal, la diferencia valía R, ¿está bien? O sea que el CP siempre vale R veces, vale un R más que el CB, ¿está bien? Porque el CP es igual a CB más R, o sea, entonces siempre el numerador es mayor que el denominador, gama siempre es mayor que 1. Si la transformación es isoentrópica, con eficiencia isoentrópica, lo cual significa que no es adiabática exactamente. Y se puede representar con esta condición de P por B a la m, es constante, la transformación en ese caso se denomina transformación que es un caso general de cualquier transformación que no es adiabática, no es isoentrópica, es con eficiencia isoentrópica, y no es isotérmica. Una transformación politrópica. Después de haber hecho esta suposición, nos abocamos al tema de la compresión. porque entonces yo tengo la ecuación que vincula, en el caso general, partiendo de una condición B1, B1, la transformación es politrópica, porque la adiabática es la adiabática es esta, la isotérmica es esta, ¿está bien? La adiabática, la politrópica, está entre la de S constante y la adiabática es constante. O sea que en esta, P por B a la M es constante. Entonces, nosotros ya hemos visto, además, el problema de los sistemas de flujo. ¿Está bien? Como conclusión de los sistemas de flujo, nosotros ya vimos que el trabajo, ¿está bien? Es la primera ley, o sea, ahora vemos compresión el sistema de flujo. la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo, me decía que delta H era igual a Q menos W, que si mi transformación era adiabática, ¿está bien? Nosotros podíamos ver que el diferencial de H era igual al diferencial de Q menos el diferencial de W, o sea que, si el diferencial de W era igual a menos el diferencial de H, porque era adiabática, esto era igual a menos B diferencial de P, entonces el trabajo era la integral de menos B diferencial de P entre P1 y P2. El trabajo de compresión para el sistema de flujo era menos la integral de B diferencial de P, era al revés del trabajo de expansión. El trabajo de expansión era la integral de P diferencial de B. En sistemas de flujo, el trabajo es menos la integral de B diferencial de P. Entonces, si la transformación es politrópica, ¿está bien? B P por B a la M es igual a P1 B1 a la M. O sea que B a la M es igual a P1 sobre P por B 1 a la M y y B es igual a paso el M como 1 sobre M o sea que me queda P1 a la 1 sobre M sobre por P a la menos 1 sobre M por B1 a la M. si es así el trabajo de compresión en sistema de flujo es menos la integral de P1 a la 1 sobre M por y no me advirtieron que al pasar 1 sobre M se me simplifica el exponente M o sea que es por B1 por B1 por P a la menos 1 sobre M por el diferencial de P entre P1 y P todo esto es constante sale fuera de la integral menos P1 a la 1 sobre M por B1 por o sea que este es un signo menos ¿no? la integral de P a la menos 1 sobre M por el diferencial de P eso era el exponente menos 1 porque es la integral más 1 o sea que es o sea que es menos 1 sobre M más 1 por P a la menos 1 sobre M más 1 evaluado entre P1 y P o sea que es el exponente dividido o sea menos 1 dividido o sea P a la menos M menos 1 sobre M más 1 sobre menos 1 sobre M más 1 es igual a menos P1 1 sobre M por B1 por como un denominador como un denominador me queda M menos 1 más M por P a la común denominador M M menos 1 porque como un denominador es M paso el M menos 1 menos P1 a la M menos 1 sobre M o sea menos evaluado en el extremo inferior ¿sí? Esto me queda menos P1 a la 1 sobre M por B1 por M sobre M menos 1 por por en esta diferencia yo voy a sacar factor común voy a sacar factor común P1 P1 M menos 1 sobre M al sacar factor común me queda P ambos tienen el mismo exponente P sobre P1 a la M menos 1 sobre M menos 1 con este signo menos yo voy a invertir ese signo menos ¿está bien? y en el producto de dos potencias de la misma base su exponente se suma así que me queda igual a P1 a la 1 sobre M más M menos 1 sobre M por B1 por M sobre M menos 1 por P sobre P1 a la M menos 1 sobre M menos 1 como un denominador es M 1 menos 1 se me va M sobre M es 1 así que me queda P1 B1 por M menos 1 y voy a llamar a este cociente P sobre P1 razón de compresión o sea por razón de compresión a la M menos 1 sobre M menos 1 y para terminar el trabajo es igual P1 B1 P1 B1 como es gas ideal y estoy comprimiendo gas ideal porque estoy usando la politrópica M es igual es igual a R por T1 o sea que yo puedo calcular el trabajo de compresión de un gas ideal con una transformación politrópica ¿está bien? trabajo que es igual o dependiente de la razón de compresión ¿está bien? y que en un diagrama presión volumen molar si yo tengo el punto 1 de coordenadas BM1 P1 con una transformación politrópica ¿está bien? que la voy a simbolizar M para quedar de acuerdo en esto la integral de B diferencial de P la integral de B la integral de B diferencial de P es el área bajo la curva pero bajo la curva de P o sea que para llegar hasta la presión P2 la integral es esta área entre P1 y P2 el trabajo es proporcional a esa área la integral de B diferencial de P y es igual a esto si es gas ideal y la transformación es politrópica y el Cp y Cb eran constantes bueno el Cp y Cb no me importaba porque todo depende del coeficiente de la politrópica M ¿está bien? que en esto saber si es isoentrópica con qué eficiencia y si es isoentrópica M es igual a gamma Cp sobre Cb y sin olvidarme que este cambio de signo lo voy a mantener acá lo voy a mantener aquí y lo voy a cambiar aquí con 1 menos Rc a la M menos 1 sobre M me queda la expresión del trabajo tengamos en cuenta que la razón de compresión si la presión final es mayor que la inicial esta base de este exponente siempre es mayor que 1 entonces elevado a cualquier potencia me va a dar un número mayor que 1 1 menos un número mayor que 1 es negativo y el trabajo de compresión es negativo que corresponde con la la convención de signo que nosotros tenemos trabajo calor que entra trabajo que hace el sistema sobre el medio ambiente positivo si yo hago trabajo sobre el sistema el trabajo negativo que es este trabajo de compresión nada si yo hago atrás ha Coordinación Gracias.